¡Aplausos! Me está llenando de luz, me está creciendo hacia el sur Sin mirar atrás, intento volar, no hay nadie que pueda destruir mi fe Me gusta mirarte para enamorarme otra vez Otro día que va, para recomenzar, para amar una vez más Otro día que va, para soñar, que pronto mi pasado nunca más se volverá Otro día que va, para recomenzar, para amar una vez más Otro día que va, para soñar, que pronto mi pasado nunca más se volverá Ponme un parche que en el corazón, me recoran en mi interior No permitas que me vuelva a herir, tanto que estar sin ti No hay nada que me pueda vencer, si te tengo detrás de la piel Me está llenando de luz, me está creciendo hacia el sur Sin mirar atrás, intento volar, no hay nadie que pueda destruir mi fe Me gusta mirarte para enamorarme otra vez Otro día que va, para recomenzar, para amar una vez más Otro día que va, para soñar, que pronto mi pasado nunca más se volverá Otro día que va, para recomenzar, para recomenzar, para amar una vez más Otro día que va, para soñar, que pronto mi pasado nunca más se volverá Otro día que va, para soñar, que pronto mi pasado nunca más se volverá Otro día que va, para recomenzar, que pronto mi pasado nunca más se volverá Otro día que va, para recomenzar, para amar una vez más Otro día que va, para soñar, que pronto mi pasado nunca más se volverá Otro día que va, para recomenzar, que pronto mi pasado nunca más se volverá Otro día que va, para recomenzar, que pronto mi pasado nunca más se volverá Otro día que va, para recomenzar, que pronto mi pasado nunca más se volverá Otro día que va, para recomenzar, que pronto mi pasado nunca más se volverá Otro día que va, para recomenzar, que pronto mi pasado nunca más se volverá Otro día que va, para recomenzar, que pronto mi pasado nunca más se volverá Otro día que va, para recomenzar, que pronto mi pasado nunca más se volverá